con la ilusión de que todos estos casos de corrupción llegaran a su fin y lográramos algunas sentencias condenatorias para aquellas personas que merecían esas sentencias. Pero ya cuando uno está en la presidencia se da cuenta de las serias limitaciones que hemos tenido. Ustedes ya saben de que al Ministerio Público se le ha recortado absolutamente todo y nuestra expectativa de tener por lo menos 10, 12, 14 peritos se ha visto frustrado. Esa es una frustración que creo que repercute en toda la ciudadanía, pero más que todo en nosotros que conocemos la realidad y el por qué no avanzamos en la lucha contra la corrupción. Espero que la ciudadanía sepa entender y sepa comprender que no es porque a nosotros nos falte las ganas, el entusiasmo de hacer bien las cosas, sino que con un oro fical o dos peritos contables ingenieros no se puede hacer mucho por delante. Recuerdo que cuando estas nuevas autoridades asumieron el cargo, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía hicieron cursos de capacitación para poder llamar la reflexión a las nuevas autoridades y no cometan actos de corrupción. ¿Usted cree que ha entendido esta gente? Porque si fuera así no estaremos preocupados del incremento de los casos de corrupción. Es bien complicado. Hemos visto como ejemplo a tanta gente que se ha procesado por corrupción, tanta gente que está metida en actos de corrupción. Vemos hasta presidentes que están en corrupción. La gente aprende. Hemos visto que todos los días tenemos noticias sobre actos de corrupción. Entonces, en realidad, yo creo que es tiempo que, como ha hablado un fiscal superior en Lima, es tiempo que todas las autoridades, pero principalmente las del Ejecutivo, rinden el apoyo pleno, total, a los tres sectores. Educación, justicia y salud. Solo así creo que vamos a obtener buenos resultados. Si esto no cambia, esto va a ser peor, ¿no? Ojalá que no. Nosotros vamos a seguir manteniendo la convicción. En esto no hay capacidad en algunas personas cuando se les da un cargo de alta responsabilidad. Y por otro lado, no hay el apoyo. Entonces, esto tiene que cambiar. Yo estoy con la esperanza de que algún día cambie.